Y una inspiración más del maestro Pato Montatixe y los Robins Band en nuestro volumen 6 Imponiendo el estilo musical de lujo Música Yo quiero morir cantando esta mi última canción Al saber que me voy muy lejos para nunca más volver Nos vamos como venimos así como un día nacimos La vida también se acaba, esa es la realidad Y el día que yo me vaya, recuérdame siempre Por nuestra música ecuatoriana La que nunca pasará de moda Con sentimiento A la muerte no le importa, seas pobre o seas rico Ese es nuestro destino, aquí en este mundo Solo somos pasajeros, esa es la realidad Una caja de madera Es lo que al final me llevo Aquí se acaba el cariño Que te di en este mundo Y si un día me voy Te pido que no me olvides chorita Y me recuerdes siempre Siempre Y llévame en tu corazón Para una estrella en el cielo Esthercita Melisita Esta canción la hicimos para ti Siempre te recordaremos Yo quiero morir cantando Esta mi última canción Al saber que me voy muy lejos Para nunca más volver Nos vamos como venimos Así como un día nacimos La vida también se acaba Esa es la realidad A la muerte no le importa Seas pobre o seas rico Ese es nuestro destino Aquí en este mundo Solo somos pasajeros Esa es la realidad Una caja de madera Es lo que al final me llevo Aquí se acaba el cariño Que te di en este mundo Que te di en este mundo Pero tú como venimos No, 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 no No, 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 no No, no, no... No, 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 no